La cuarta historia que se deriva de estos datos puede estar conectada con lo siguiente. Los hallazgos de PISA mostraron que aquellos sistemas educativos que evitaron cierres prolongados tuvieron un mejor desempeño en matemáticas en comparación con las escuelas que estuvieron cerradas por más tiempo. Entender cómo inciden esos cambios en el aprendizaje y cómo se relacionan con la resiliencia en los sistemas educativos es importante para diseñar estrategias de recuperación y fortalecimiento de aprendizajes. PISA indagó por la preparación de los estudiantes para el aprendizaje autónomo, preguntando por la confianza en su capacidad para aprender autónomamente en caso de que su escuela estuviera por cerrar en el futuro. En Colombia, alrededor del 79% de las y los estudiantes manifestaron sentirse seguros o muy seguros para usar un programa de comunicación por video y el 85% para completar el trabajo escolar de forma independiente. En cuanto al cambio en el desempeño promedio de matemáticas asociado al índice de confianza en su capacidad de aprendizaje autónomo en Colombia evidenciamos que un cambio, es decir, un incremento en una unidad de este índice el desempeño promedio en matemáticas aumenta 9 puntos al igual que sucede en el promedio de países de la OVDE y 3 puntos más que el promedio de los países de América Latina. De la misma manera, los resultados de PISA evidencian que las habilidades sociales y emocionales también están relacionadas con el puntaje de matemáticas. En Colombia, aunque el incremento del desempeño promedio en esta prueba es menor al que se presenta en el promedio de la OVDE y América Latina, aumentó 4 puntos, un aumento de una unidad en el índice control emocional que mide la capacidad de regular las emociones frente a los desafíos y frustraciones. Este gráfico nos demuestra el cambio en el desempeño en matemáticas asociados a algunos indicadores relacionados con la resiliencia en los sistemas educativos. Por ejemplo, el componente de aprendizaje autónomo con los índices de confianza en su capacidad de aprendizaje autónomo y control emocional. El componente de experiencias positivas de aprendizaje con el índice de profesores disponibles cuando se necesitaba ayuda. Y el componente de ofrecer apoyo a las y los estudiantes con el índice de acciones y actividades escolares para mantener el aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!